¡Suscríbete! ¿Dónde estará la gente? Estoy mirando el mapa abajo pero no veo enemigos Ok, parece que es un mapa de Sniper Parece Acá, acá Acaban de acribillar la vida Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Pero bueno, vamos para allá Veo que hay mucha gente jugando con Sniper Así que probablemente termine jugando con Sniper No lo sé, vamos a dar Vamos a un intento ahora A ver si... Es como un No sé, no sé lo que es Es como un condominio o algo así No sé lo que es Toma, para ti y para tu primo Perfecto, regalito, regalito Si señor Otro más, otro más, otro más Buena, ahora sí ya me morí Bueno pues, hacemos lo que se puede Hacemos lo que se puede, si señor Yo creo que me voy a ir Con... con la Mushing Si, 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 si Yo creo que la Mushing puede ser Lo que necesitamos para Repartir galletas Aquí como se debe A ver si me queda todavía algo Toma, que tiraco, que tiraco No, mal tiro A ver, a ver, a ver, a ver Buen tiro, buen tiro No soy muy bueno No soy muy bueno con la Mushing Pero vamos a hacer lo que podamos Vamos a intentarlo por lo menos y ver Vamos a ver que tal me va Yo siempre intento hacer lo mejor posible Lo que pasa es que a veces Es un poco complicado Disparar con la Mushing En especial a largas distancias Porque a mi no se me da muy bien que digamos A ver, a ver, a ver, a ver Es bueno la Mushing cuando te escondes así Oh, buen tiro Ahora, 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 ahora Por ahí, no Y tú también te vas con los... No, me quedé sin balas No, 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 no Si, no, si, no No me quedé sin balas Hay un montón de gente todavía por ahí abajo A ver, a ver, a ver Muere, no ¿En serio no muriste, loco? Es el... la caída de balas No me acostumbro a la caída de balas Se me olvida que hay caída de balas Y siempre hago lo mismo Pero bueno Vamos a ver si puedo... Ya sí, en automático Ya lo hago todo en automático Vamos a probar esta Ah, Mars... Nah, vamos a probar Nah, vamos a probar No sé, no sé si cambiarla Estoy intentando ver los... Vamos a probarla A ver qué tal se ve A ver qué tal No, madre mía Pero qué parece... No, 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 no Muy mal, muy mal, muy mal No me gusta pero para nada Se ve horrible Vamos a poner el otro Vamos a poner el otro, sí Vamos a probar el otro a ver si... Dejar el mismo Uno que tenga bastante aumento Pero que no... No sacrifique la... La vista, ¿no? Porque... No quiero tampoco ver... Todo súper cerca Así que... Vamos a hacer eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Mira esto, mira estos dos A su casa los dos, hombre ¿Qué se creen? ¿Qué rayos se creen? Y tú... Toma para allá Le di y no lo maté, en serio Qué malo soy, dios mío Cómo puedo tener tan mala puntería, de verdad Soy malísimo, de verdad No, soy malísimo con esto Vamos a ver si... Si... Mejoro un poquito la puntería Desde que acabe la partida Porque estoy... Malísimo No sé si cambié de arma Es que me gustaría practicar un poquito con la musim Porque es una de mis armas favoritas Me acuerdo que era de las armas que me gustaba Cuando estaba jugando SKS Mira este desgraciado Con la SKS me mató Pero bueno, vamos a intentar hacer algo Míralo, míralo, míralo Es como que... Como que veo que... Que le gusta campear mucho a esta gente Por lo que veo, así que... Hay un tipo ahí adentro A ver si se asoma... ¡Buena! Qué tiraco Muy buen tiro Me gusta el sniper Pero... Me gusta más usarlo como un arma de corta distancia Bueno, media... Media corta distancia Es un poco... Es un poco... Es un poco extraño, ¿no? Usarla para... Media distancia, pero no importa Mientras yo hablo Sigo disparando como un demente Como un demente Como un desquiciado Como un... Pero no importa, no pasa absolutamente nada A ver, a ver, a ver Estamos... Bien, 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 bien Fácil y sencillo para toda la familia Esta clock la uso mucho Porque es bastante buena Y dispara hasta 20... Maldita sea el de Sniper otra vez Ese tipo que lleva ahí a rato Lleva rato ahí ya Lleva rato ahí arriba encima de la montaña esa Y me está asesinando hace rato Mira, 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 mira At... Ahí estamos No Venga, 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 venga Súbete, hombre Súbete A ver... Vamos allá, acá ¿Dónde viene? Vamos a matarla Rodeamos por acá Muerto ahí Sí señor Sí señor Eso es lo que importa ¿Y tú? Un tiro para ti Un tiro para ti No, en serio Hola ¿Te mueres? El cristal aguanta las balas también Eso es lo que faltaba también Están en la casa del lado La torre, la torre, la torre Míralos ahí Bueno, ahí sí señor Bueno, otro más Sí señor Camper de pacotilla Estaban campeando ahí arriba, ¿lo has visto? Pero no importa porque esto Van a perder muy, pero que muy, pero que muy rapidito Recargamos las armas Nada por aquí Me gusta el mapa, es muy bonito Es como un poquito, un poquito extraño Porque es una mezcla entre corta y larga distancia Así que Se puso el para muchas cosas Y yo creo que va a ser Muy buen mapa Uno menos A ver por aquí Uno menos Sí señor Uf, ahora sí parece que estoy calentando el sniper Necesito practicar mucho más, definitivamente Tengo que jugar muchísimo más A ver si esta semana que acabo los examenes La próxima semana puedo jugar un poco Un par de horitas A ver si A ver si por lo menos puedo practicar un poquito Y mejoro un poquito la puntería Que es lo que más me preocupa ahora mismo Un poquito Buena Que tiraco, que tiraco Lolazo Lolazo pero que tiro A ver, a ver Uh, la partida se esta acabando En serio, ni me habia fijado ya va No, 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 salte de ahí Me pinche con la piedra No me habia fijado que la partida ya esta por acabar Le quedan, nada Cosas de dos minutos Ahí veo a alguien Subiendo por aquí Subiendo por aquí A ver donde vienes Ahí esta ¿Donde vas? No, 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 no Una granada desde la Requinta madre A ver, a ver, a ver, a ver Por lo menos la jugamos con esta arma Que es algo, es algo bueno Porque No acostumbro a hacer esto No acostumbro a jugar con No acostumbro a jugar con Con francotiradores Pero la verdad es que Le estoy cogiendo el gustillo Últimamente Porque, por lo menos a la mochina gan Me gusta mucho porque Voy a tener una granadita para allá Si tengo suerte A lo mejor se la pego Los maté justito Que puntería para la granada A ver, a ver Están campeando ahí arriba El problema es que no me ven a mi Y si no me ven a mi Yo los veo a ellos Y les puedo disparar Pero El bloque ese Lo hace prácticamente invisible a mi A ver si puedo Ahí está, señor Si señor Que tiraco No, el borde no En serio Vieron que paro la bala La maldita pared En serio Vamos para allá Cuanto queda de partida Treinta y pico Segunda En serio se está acabando esto Madre mía Va a las millas esta partida Pero bueno A ver, a ver, a ver, a ver Un nodoscope Estaría bien Me gustaría hacer algún nodoscope En algún momento Voy a intentarlo Muerto Fácil, fácil y sencillo Y tu te vas a llevar un cuchillazo En la espalda Más feo que Ven acá Muerto Si señor Si señor Y tu Really En serio me mata con Con la maldita Con el maldito revolver Ese del demonio Hacer un nodoscope Vamos a intentar hacer un nodoscope Buena Bueno, más, uno, más, uno, más Buena Si señor Y acabamos la partida con victoria Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!